Bien. ¿Qué tal, jóvenes? Muy buenas noches. Bienvenidos a la clase de hoy. Mi cámara va a permanecer apagada. Ya está. Ahora sí. Bien. Muy bien. A ver, entonces, recordando qué es lo que hemos venido trabajando en las clases anteriores. Bien. Recuerden, por favor, de que se trabajó un mapa mental. Es decir, la clase del día viernes, ¿ok? La clase del día viernes que se recuperó, ¿no? Se explicó al ser un mapa mental, un organizador visual. Voy a ingresar directamente. Chicos, me comentan que el audio tiene interferencia. ¿Me escuchan bien? Sí, mis. Listo. Gracias. 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 Gracias a todos por su respuesta. Ay, ay, ay. El frío hace que uno tenga más sueño, ¿no? Aquí está. A ver, quiero que vean. Esta fue la tarea proporcionada. Recién la pude publicar el día domingo. Bien. Pero igual quiero que vean el tiempo que tienen para poderla realizar y de qué trata. Y su tarea va para San Juan y para Comas, para los dos. ¿Sí? Entonces, realiza un mapa mental en Canva sobre el tema de la desnutrición infantil. Bien. Voy a abrir el Canva aquí. Y quiero que vean lo que trabajamos con los alumnos presentes en esa clase. Esto es lo que se explicó y lo que se avanzó en Canva. ¿Ok? A resumidas cuentas, si es que no viste la clase, la grabación, ya está publicada. ¿Ok? O si de repente faltaste por algún motivo, el cual se comprende. Porque como es una clase de recuperación, se entiende el hecho de que uno pueda faltar. No todos tienen disponibilidad ese día, ¿no? Perfecto, Carlos. Me parece bien. ¿Qué fue lo que se hizo en esa clase? En esa clase, ¿no? Se comentó, se explicó, el que nosotros podemos tener diversas formas de poder organizar nuestras ideas. Una de esas formas, una de esas maneras de poder expresar lo que entendemos o poder realizar nuestras tareas, es con los organizadores visuales. En este caso, tocamos específicamente el organizador visual del mapa mental. Recordemos que nosotros contamos con diversas estrategias para poder mostrar o poder organizar nuestras ideas. ¿Correcto? Tenemos una primera. A ver. Mapa mental. ¿No? Fue el que vimos. Mapa conceptual. ¿No? Un cuadro. Sí. Correcto. Ahí está. Tenemos cuadros, tanto de doble entrada, comparativo. Podemos entrar, no sé, cuadro sinóptico. Cuadro o mapa sinóptico, ¿no? Bien. Y, bueno, este no sé si lo hayan escuchado. Espina de Ishikawa. No sé si lo sé si se lo hayan tocado en algún tema. Y el que yo haya, bueno. Y vamos a considerar también este, ¿ya? ¿Qué les comento esto? Porque eso es lo que vamos a desarrollar dentro de la unidad de Canva. Bien. El Canva, justo en la luna, no recuerdo la empresa luna que se conectó conmigo, creo que fue el primer ciclo, o sea, un ciclo, este, justo el día viernes que tuve clase, ¿no? Y perdonen que sea tan redundante con esto para los que quizás se conectaron el día viernes. El Canva es un producto, es una página bastante versátil, les comentaba. Y cuando uno comienza a explorar, se da cuenta que puedes crear desde, no sé, pues, ¿no? Puedes crear diapositivas, puedes crear videos, puedes crear, este, porque nosotros somos un mapa mental. Hasta incluso contenido para tu cuenta de Instagram, ¿no? Cuando quieras publicar una foto, cuando quieras publicar un video, cuando quieras publicar una historia, en tu cuenta puedes diseñar aquí la foto. Y acá te dicen, mira, post de Instagram. Ahora, tomemos en cuenta que no a todas las personas nos sale las mismas, lo que también podríamos encontrar, ¿no? Estas mismas ventanitas. Varía de acuerdo a la necesidad y a la búsqueda inicial de la persona que vaya a ingresar. Bien. Ahora, hace unas semanas se explicó, ¿no? Cómo hacer un tríptico. Y, pues, ustedes, como ven aquí a simple vista, el Canva no te ofrece trípticos. Bien. Ahora, muchos, muchas personas o muchos usuarios nos limitamos. Y eso se da en todo lado, ¿no? Cuando, por ejemplo, vamos a Gamarra, ¿no? Vamos a un lugar en Gamarra. Este, no sé si cosas que han ido a Gamarra, ¿no? O una tienda, una tienda pequeña, ¿no? Uno solamente consume lo que ve, ¿no? Si tú ves alguna prenda, un polo que te gustó, perfecto, me gusta. Disculpe, tiene tal talla, ¿no? Tiene tal color. Entonces, consumes en esa tienda porque lo viste. Pero, a veces hay tiendas en las que quizás no exhiben todo por un tema de espacio, ¿no? Y cuando ingresas recién, cuando ves de por fuera preguntas, te muestran más modelos. Entonces, igual sucede aquí, ¿no? En el campo. No siempre, bueno, no te ofrece solamente lo que te muestras. Te ofrece mucho más incluso lo que no creías que podía tener. Bien, yo les comentaba, ¿no? Esta parte principal. Ay, ay, ay. No, esta parte principal sobre los organizadores visuales que están aquí, ¿no? El Canva a inicio no te dice que tiene todo esto. Pero si uno busca, ¿no? Con un nombre clave, sí vamos a poder ver de qué. Vamos a tenerlo, ¿no? Ahora, este es el que quizás te podría, o espero, ¿no? Que te pueda llamar la atención, ¿sí? A ver, miren, por aquí. Yo pongo. ¿Se le llama espina de pescado o espina de Chicago? Uno de dos. Y aquí está. Esta es la espina del pescado. Lo que ven aquí. Lo que ven aquí. No vayan a confundirse con lo que dice este biche, ¿no? Se relaciona con el tema, pero nada que ver. ¿Ya? Vamos a aprenderlo, sí, en las próximas clases, ¿sí? Ahora, a ver, la semana, hace un par de días atrás, estuve revisando también el avance de los trabajos en computación. También quería hacérselos llegar. Bien. Y pues, gracias a Dios, en San Juan sí hubo respuesta en cuanto al trabajo. Bueno, creo que está mal decir gracias a Dios, ¿no? Qué bueno, creo que es lo correcto. Qué bueno que en San Juan sí hubo respuesta. Bien. Tengo bastante recepción. Tengo cuántos aproximadamente. A ver. Tengo 10. Tengo 10 tareas entregadas de un total. Bien. De 26 aproximadamente. Quiero que vean, ya que estas tareas van a ser publicadas. Sí, quiero que vean esta, por favor, que es de Kester. Vean, tiene lo que se pidió, ¿no? El logo del colegio, el apellido del alumno. Le faltó el ciclo nomás. Profesora, ¿y eso por dónde se le envía? Por Classroom. Buenas noches, por Classroom. Buenas noches. Ajá, todo por Classroom, siempre. Todo por Classroom. Miren, aquí estás de Levit, fue el primero que corregí porque fue el primero que me lo envió. Bueno, y cuando corrijo a veces escribo, ¿no? Profesora, disculpe. Este, en cómputo no se lleva cuaderno. No, en cómputo es más práctico, más incluso que cuaderno. Miren, aquí tenemos el de Kenyer. Ok, Kenyer me usó, este, todo lo que respecta a los departamentos. ¿No? Tengo de quién por aquí. Tengo de Gina. Profesora. Hola, hola, ¿me escuchas? Chicos, ¿sí me oyen o es la señal de la compañera la que está mala? ¿Es mi señal o es la...? Hola. Ah, ya, perfecto. Creo que sí es la señal de la compañera. Gracias. Chicos, muchas gracias. Bien, listo. Bueno, todo esto, por ejemplo, está siendo considerado en calificación. Ojo al piojo, ¿sí? Por acá tenemos de Milagro. Bueno, Milagro me falta. De Rosa. Rosa, ¿en tu caso? Creo que sí es en tu caso, porque los compañeros, al inicio sí me lo mencionaste, que me escuchabas con interferencia, pero hice la consulta y me dijeron que no, que se me escucha bien. No. No sé si sea mi señal. Pero dudo mucho. Pero bien, acá me lo hicieron todavía con movimiento. ¿Ven? O sea, sí ahí ha habido presentación. ¿Ven? Ha habido... Gracias, Milagro, después del tiempo que te vi en mis clases. Acá está de Carlos Palacios, que también me dijo que sí lo envío y sí lo corregí. Entonces, se están viendo respuestas, jóvenes, ¿ya? Y eso es bueno, eso es positivo. Como se los menciono cada vez que pueda. Yo o un profesor fuera... Sí, 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 y acepto que me demoran en revisar. Claro que sí, perfectamente lo acepto. Pero de que reviso, reviso. O sea, y todo lo que yo ya tengo entendido que he enviado está revisado. Excepto el último trabajo, ¿no? Lo que sí les comento, ¿no? Un profesor que no tuviera interés por ustedes, le diría, a mí me llega, pues, ¿no? Que no hagan. A mí me conviene que no hagan su tarea, diría, ¿no? Pero no es eso, pues. Porque si me dicen, es cierto, si ustedes no hacen, a mí me dan menos trabajo. Sí, Milagro, ya tengo la justificación de vida descuida. Entonces, a mí me conviene que no hagan, chicos. Me convendría si fuera otra persona, mejor dicho, ¿no? Pero hagan, hagan, porque sirve. Créanme que sí sirve, ¿ah? Yo sé, también entiendo, créanme. Yo sé que me van a decir, mis, yo trabajo. Este, tengo muchos pendientes. Sí, tranquilos. Sé lo que es trabajar y estudiar. Ya, sí. Sé lo complicado que puede llegar a ser. Que quizás uno no pueda dormir, no hay tiempo. También lo sé. Bien, listo. Pero, a ver, entonces, de todo, retomando ya a lo que, a lo que vinimos, ¿no? Ya se pasaron 16 largos minutos. Hemos trabajado ya el mapa mental. Vamos a irnos por un mapa conceptual. Vamos a entrar aquí, ¿sí? Vamos a ir en orden. Cuadro sin doble entrada, mapa sin óptico, espina de Chicago, línea de tiempo, y así todo lo que podamos exprimir a esta página que es el Canva, ¿no? Entonces, a ver, simplemente yo estoy en la pantalla de inicio del Canva. Bien. No me va a aparecer aquí. La verdad, no te aparece, ¿sí? Entonces, vamos a la parte de búsqueda y vamos a textear. Mapa conceptual. Y aquí, Canva, te ofrece diseños gratuitos, diseños pagantes, diseños pro. Ya, a ver. Perdón, es mi hermano. Listo. Mira. Quiero que vean esta diferencia, ¿ya? La coronita y el pago, ¿sí? Recién ha salido ese ítem, la verdad. Ese ítem del pago. Cuando tú lo seleccionas, porque yo he seleccionado la versión pago. Esta no te avisa, ¿sí? Ok. No te avisa. Nada más te hace abrir y ya cuando vas a acabar tu trabajo recién, te das cuenta que no puedes descargar el trabajo. Si no, eso es un pago. Un pago mínimo, ¿ya? Pero yo aconsejo de que se vayan por la versión free, la versión gratuita, que siempre es la más sana, la más rápida y la más tranquila de trabajar. ¿Qué es un mapa conceptual? A ver, no podemos trabajar. No entendemos qué cosa es un mapa conceptual. ¿Ya? A ver. Un mapa mental es una lluvia de ideas. ¿Sí? ¿Sí? Mapa. Ahí está. Ahí está. Este es su mapa conceptual. El mapa mental, a diferencia del conceptual, el mental es una lluvia de ideas, como les comento. Pero el conceptual es una idea, perdón, es un organizador que va a agrupar ideas principales, ¿sí? Y organizadas de tal manera, ¿no? Que el tema pueda comprenderse. En cuanto al mapa mental que trabajamos la semana pasada, no hay necesidad de un orden en las ideas. Las ideas pueden estar dispersas alrededor de la idea principal. Pero en el conceptual, sí tenemos que tener un orden estructurado, ¿no? Por ejemplo, cadenas tróficas. ¿Qué son las cadenas tróficas de los seres vivos, no? Los seres vivos tenemos, estamos en tres grandes grupos. Los productores, consumidores y los descomponedores, ¿no? Nosotros los seres humanos nos encontramos en los consumidores. Entonces, no producimos nada, tampoco descomponemos nada, solo consumimos, consumimos y consumimos, ¿no? Bien. Entonces, aquí tenemos, uff, muchos, muchos, muchas formas. Ahora, quizás tu pregunta pueda ser, ¿no? Mis, como dice acá. ¿Puedo hacer un mapa conceptual en el Word? Claro. En el Word se puede. ¿Ya? En el Word se puede. ¿Ya? Ya, mira, voy a acomodar mi hojita. Uy, no, se me lajó. Mi computadora está pidiendo cambio ya, chicos. Ya está pidiendo vacaciones. Ay, ay, ay. Hay que esperar que me cargue un ratito. Les cuento que aquí, en el trabajo, ya salimos de vacaciones. Ahí se me cargó. Estoy de vacaciones. Ay, bueno, ya les comento algo al final de la clase que quiero comentarles con respecto a las clases del día miércoles, con los que tenga clase. Ya, miren, le cambié la orientación. Ya, le cambié la orientación. ¿Se pueden hacer mapas? Claro que sí. Insertar. Ya les enseñé en una ocasión. Te puedes ir de frente a SmartArt, que te dan gráficos prediseñados, ¿no? En listas, proceso, ¿no? Ciclos, jerarquía, que están aquí los conceptuales, que está este. ¿Ves? Pero te dan con los bracitos limitados. ¿Qué son los bracitos? Estos, pues, ¿no? ¿Ves? O sea, te da ya como que para que tú pongas tres cosas. O pongas o no las pongas, ¿no? ¿Para qué pasa si tú deseas, no sé, tener un bracito más por aquí abajo? Tienes que estar anticlick, agregar, adelantar. Es un chambón el que uno se da en Word. Se puede, sí se puede. Todo se puede, ¿no? Puedes elegir, lo malo es que puedes elegir también los colores, ¿no? Que dice, cambiar colores. Te da ya colores predeterminados. Que te elige la misma, el mismo Word. No puedes cambiar el color quizás que tú quieras, ¿no? Este, no es que tú eliges el color. No. Entonces, es, es un tanto tedioso. Sí, debo admitirlo. Bien. Listo. Por eso es que yo prefiero mil veces Camba. ¿Qué mil veces Camba? Siempre prefiero Camba. Ya está. Miren. Voy a elegir este diseño. Ah, ese es el Pro. No puedo. So, so. Y diseño que no sea Pro. Me parece interesante este, ¿ya? Este es un cuadro fin óptico, ¿ven? Ahora, también se puede dar el caso, jóvenes, que, digamos, no te convenza nada, ¿no? Mis, a mí no me convence ningún diseño. Perfecto. No te convence ningún diseño. Vamos a iniciar el proyecto de cero. Crea un diseño. Bien. Mapa. Ahí está. Mira. Voy a crear un diseño de cero, ¿sí? Sin ninguna plantilla, porque en este caso, digamos, supongamos que busqué algo que se me acomodara a mi necesidad y no encontré. ¿Correcto? Pero, ¿qué puedo hacer? Mira. Puedo ser inteligente y extraer de cada uno un poquito. Por ejemplo, quiero extraer el fondo del de acá. Muy así. Voy tratando de acomodar mi trabajo, ¿no? Ahora voy a poner esa marca de kit. Ok. No. Todo es pagado. Ya veamos que... Me voy a leer. Me voy a elementos. ¿No? Acá incluso me da, ¿no? Líneas, formas, círculos. ¿No? Porque puedo usar para mi organizador visual. ¿No? Puedo poner... Rectángulos. No. Puedo ya hasta comienzo así. Mira. Pongo esto de acá. Me llamó la atención. Y pongo el title. El título. ¿De qué va a ser mi organizador visual? Mi mapa conceptual. Va a ser, de repente, sobre el COVID-19. Ok. ¿Cómo le agrego texto? Cuando le das, de repente, no, no edita. ¿No? Escribe ese pin, pin y no edita. Te vas donde dice texto. Agregar un título, porque va a ser grande. Y pones el COVID. Recuerden que puede ser el COVID o la COVID. ¿No? Y COVID es con mayúscula. Ya está. Ya está. De repente, necesito líneas. ¿No? Porque, uy, si voy a hablar del COVID, puedo hablar de causas, consecuencias, tratamientos, secuelas. Hay varias. ¿No? Líneas. Ahí está. Puedo elegir la que yo quiera, la que necesite, la que se me antoje. De repente, me gusta esto. ¿No? Gracias. Ahí está. Ya está. Vamos que yo subdivido el tema, ¿no? Subtítulo, digo causas. Consecuencias antes. Tengo que poner aquí, ¿no? Viñetas. Perdón, me voy a elementos y pongo viñetas. Ya está. Elijo la que se acomode más a mí, ¿no? Viñeta. No me sale nada en viñeta. Entonces, me voy a... Rectángulos. Rectángulos, dice ahí, ¿no? Ya está. Me gusta esta. Me gusta, me gusta. Ahí está. Y me voy acomodando, ¿ven? Me voy acomodando con lo que yo encuentro. No necesariamente siempre tengo que buscar una plantilla que se acomode. Como en este caso, van a ver veces en la que la plantilla que yo busco, no hay. No voy a encontrar. Y eso no significa que yo tenga que decir, oye, bueno, no hay, no lo hago. Pues no. No. ¿Cómo puedo iniciar mi creación desde cero? Y bueno, y ahí uno va. ¿Cómo puedo iniciar mi creación desde cero? Causas, consecuencias. No sé. Tratamientos. Y cosa que así uno va trabajando. Claro que ahí es para mejorar. Acá me falta editar esto, ¿no? Me va a tomar un poco más de tiempo. Pero ahí se puede ir mejorando la calidad del trabajo. ¿Sí? ¿Hay 100 veces mejor encontrar una plantilla de acomodar? Sí. Pero en esta ocasión quise iniciar de cero. ¿Correcto? Bien. Entonces, a ver. La única tarea que van a llevar, bueno, no van a llevar tarea hoy. Pero lo que sí requiero, sí necesito, es que los que no han realizado, creo que nadie, porque recién lo publiqué el día de ayer, los que no han realizado el mapa mental, solo lo he hecho que Limar, ¿no? En San Juan, y en comas, imagino que sin nadie, porque no me tomo el tiempo de revisar todavía. Sí, pues no, nadie. Nadie en primer, imagino que tampoco nadie en segundo. Primero, tercero, sí, nadie, nadie, en comas, que se haga este mapa mental. La tarea es un mapa mental, ¿sí? Esa es la tarea. Ajá, perfecto, Carlos, envíalo, ¿ok? No voy a dejar ni una tarea hoy. La tarea es la que se hizo, la que se dejó el día viernes, que fue la clase pasada y que recién se publicó ayer, pero no voy a dejar nada más, ¿correcto? La idea es de que cumplan con esa tarea. Bien. Ya espero una vez acabar con este programa que tengo aquí, de poder trabajar esto de acá. Trabajar eso, trabajar esto, esto, todo. Bien. Bien, sí estoy planificando hacer un taller en computación o, pues, sobre edición de fotos, ¿no? Edición de fotos y manejo de redes sociales en el curso de computación. Vamos a ver cómo nos va, ¿sí? Pero la idea primero es acabar esto, ¿no? Es acabar todo lo que tenemos planificado aquí. Ahora, comentarles algo pequeñito nada más, jóvenes. Yo sé que no con todos los presentes, pero creo que sí con la gran mayoría, con los chicos de tercero y cuarto ciclo, tengo clases el día miércoles, ¿sí? Este, y con algunos de primer y segundo ciclo de San Juan, también tengo clases el día miércoles. Este, no voy a poder llevar la clase el mismo día miércoles. Voy a postergarlo muy probablemente para el día viernes. Lo más probable es, voy a consultar primero con secretaría, que las clases del día miércoles las dé a las cinco y media. Cinco y media, seis. Pero lo dudo mucho. Es más probable que lo del día viernes, creo, porque viendo el tiempo no me va a alcanzar. Entonces, este, o bien la doy muy temprano, como que plan de cinco, o bien la doy el día viernes. Ambas clases, ¿no? Las que tengo que quitar el día miércoles. ¿Por qué? Pues, bueno, me voy de viaje, entonces, por eso les aviso con anticipación, ¿no? Quiero dejar bien eso estipulado. ¿Ya, chicos? Bueno, ya les iré comentando a todos por el grupo, o mediante la señorita Angela, en este caso, a Comas. ¿Está bien? Entonces, igual, por favor, cumplan con sus tareas, trabajen, desarrollen, y ya nos estamos viendo en la siguiente clase que les iré comunicando por medio de las secretarias. ¿Correcto? Ah, y lo otro, por favor, no olviden hacer su proyecto de computación. Ya en inglés voy a monitorear cómo van con sus exposiciones, ¿sí? Que las voy a esperar. Por ahí algunos ya me la enviaron. Muy bien, jóvenes, que tengan muy buenas noches. Están invitados a retirarse. Nos vemos en la próxima clase. Buenas noches. Bye, bye.